En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios con un corazón noble y generoso. La guardan y dan fruto con perseverancia. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, ustedes pues oigan lo que significa la parábola del Sembrador. Si uno escucha la Palabra del Reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la Palabra y la acepta enseguida, con alegría. Pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la Palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la Palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la Palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la Palabra y la entiende. Ese produce fruto, ciento o sesenta o treinta por uno. Palabra del Señor. Estas dos lecturas hermosas que hemos escuchado, tanto la primera lectura tomada del libro del Éxodo, como el mismo Evangelio, se complementan mutuamente. Iniciemos por la primera lectura tomada del libro del Éxodo. Allí nos presenta el Señor entregándole a Moisés el decálogo, los diez mandamientos. Y tradicionalmente, se han visto los mandamientos como en forma negativa, como un gran no. No hagas, no tengas, no se puede, no está permitido, no es lícito. Se han hecho de ellos como una cadena de prohibiciones. Pero no se han hecho de ellos como la expresión del amor de Dios, que quiere ver a sus hijos viviendo en libertad y viviendo en paz. Recordemos un poco el contexto en el que Dios le entrega los mandamientos al pueblo. Resulta que el pueblo venía de ser esclavo en Egipto. Allí vivió privado de sus derechos. Allí vivió cautivo, allí vivió preso, vivió en situaciones inhumanas que le llevaron al mismísimo desespero. Pero Dios, movido por su bondad y por su misericordia, los rescató de allí. Y al sacarlos de allí, le entrega a Moisés los diez mandamientos. ¿Para qué? Respuesta, para que no fueran más esclavos. Mejor dicho, es como si Dios le dijera al pueblo, miren, ustedes eran esclavos. Esa esclavitud la sufrieron ustedes por sus malas decisiones. Esa esclavitud les sobrevino por no hacerme caso a mí. Esa esclavitud la sufrieron por no obedecerme a mí. Pero ahora ustedes ya son libres. Y para que sigan disfrutando de su libertad, les voy a dar estas diez recomendaciones para que nunca más vuelvan a ser prisioneros del mal. Estas diez recomendaciones les va a conservar a ustedes la libertad. Si las cumplen, ustedes serán siempre libres. Y como siempre serán libres, serán dichosos, plenos y felices. Quien los cumpla, jamás, jamás será un esclavo de un nuevo y peor Egipto. El Egipto del pecado. Quien no los viva, desafortunadamente, volverá a la esclavitud. Y a una esclavitud peor, serán esclavos de un faraón que se llama Satanás. Serán esclavos de sus pasiones. Serán esclavos de sus mentiras. Serán esclavos de sus soberbias. Serán esclavos de su lujuria. Serán esclavos de su envidia, de su odio, de su pecado. Por lo tanto, el Señor entregó los mandamientos a los hombres para que vivamos en la libertad de los hijos de Dios y no en la esclavitud del mal y del pecado. Por eso es que los mandamientos no hay que verlos en clave negativa, no. Hay que verlos en clave positiva. Cada mandamiento, en definitiva, es un gran sí. Un gran sí. Es un sí que lleva al hombre a su más plena y auténtica realización porque le conserva la libertad verdadera. Cada mandamiento, por lo tanto, es un sí al Dios que nos ama y nos guía. Es un sí al Dios que nos sostiene y, sin embargo, nos respeta la libertad. Es un sí a Dios que nos invita a compartir su banquete, su alimento, su cuerpo y su sangre. Es un sí a la familia. Es un sí a la vida. Es un sí al amor puro. Es un sí al perdón. Es un sí al amor responsable. Es un sí a la fidelidad. Es un sí a la solidaridad. Es un sí a la honestidad. Es un sí a la responsabilidad social y a la justicia. Es un sí a la verdad. Es un sí al respeto al prójimo y a todo lo que le pertenece. Cada mandamiento es un sí a Dios que nos invita a vivir en la libertad y no en la esclavitud. Por eso, qué bueno. Y aquí unimos con el Evangelio. Qué bueno que este mensaje caiga en tierra buena. Tal y como lo pide el Señor en el Evangelio. Pero, miren hermanos, nunca antes como ahora se ha hablado en el mundo de libertad. Y sin embargo, nunca antes como ahora el ser humano es tan esclavo. Tan esclavo de sus apariencias. Tan esclavo de sus apegos afectivos. Hacia un hombre, hacia una mujer. Tan esclavos de una sexualidad enferma. Pornografía, impureza. Nunca hemos estado tan esclavos de la economía. Y sintiéndonos miserables si tenemos poco dinero en nuestro bolsillo. El pecado nos esclaviza. El pecado nos oprime. Y el pecado nos somete. Pero si tenemos a Dios, todo es valioso. Todo en nuestra vida dará fruto. Dará mucho fruto. Como dice el Señor, el ciento, el sesenta o el treinta por uno. Pero siempre, siempre dará fruto. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. Nombre dulcísimo, senta de flores. Tú eres refugio de pecadores Los toros angelicos y el alma